La eutanasia en el Ecuador. No legalicemos la cultura de la muerte en nuestro país. La eutanasia, o también conocida como la muerte fácil o sin dolor, es el proceso de la terminación intencional de la vida de una persona que padece una enfermedad incurable o dolorosa, a solicitud de la misma. La OMS define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esta definición resalta la intención del acto médico, es decir, el querer provocar voluntariamente la muerte del otro. La eutanasia se puede realizar por acción directa, proporcionando una inyección letal al enfermo, o por acción indirecta, no proporcionando el soporte básico para la supervivencia del mismo. En ambos casos, la fidelidad es la misma, acabar con una vida enferma. Esta acción sobre el enfermo, con intención de quitarle la vida, se llamaba, se llama, y debería seguir llamándose, homicidio. De información y conocimiento del paciente sobre su enfermedad y su demanda libre y voluntaria de poner fin a su vida, el llamado homicidio asistido no modifica que sea un homicidio, ya que lo que se propone entra en grave conflicto con los principios, rectores de derecho y de la medicina en nuestros días. Situación actual, la eutanasia es un acto que busca provocar la muerte a una persona enferma, que conlleva graves consecuencias familiares, sociales, médicas, éticas y políticas. Su despenalización modificará en su propia raíz la relación entre las generaciones y los profesionales de la medicina. El informe Remelink sobre la práctica de la eutanasia en países donde es permitido, arroja a la luz más de mil muertes anuales por eutanasia. Actualmente se está debatiendo sobre legalizar la eutanasia en nuestra nación y la Corte Constitucional del Ecuador se debatió este 20 de noviembre de forma virtual la posibilidad de legalizar la eutanasia o suicidio asistido. La demanda de inconstitucionalidad del delito de homicidio fue presentada por Pablo Arroldano, una mujer de 42 años que es paciente de estereosis lateral amiotrofóbica, desde hace 3 años. Yo he vivido una vida intensa, una vida profunda, he vivido una vida plena y sé que lo único que merezco es una muerte con dignidad, afirma Arroldano. Sin embargo, recordemos que los derechos humanos no son otorgados por el número de votos obtenidos, ni por la sociedad ni por los partidos políticos, aunque deben siempre reconocerlos y defenderlos. No se basan tampoco en el consenso social, ya que los derechos los posee cada persona por ser persona. Las votaciones parlamentarias no modifican la realidad del hombre, ni la verdad sobre el trato que le corresponde. La promoción de la eutanasia se basa en la deshumanización de un grupo en particular, los enfermos terminales y mentales, discapacitados, personas de la tercera edad, etc. Esto se logra en gran parte mediante la manipulación del lenguaje. Al defender la eutanasia, se apela constantemente a una vida indigna de ser vivida. La eutanasia deshumanizará la medicina. Solamente desde el respeto absoluto es posible concluir que todas las vidas humanas son dignas, que ninguna es dispensable o indigna de ser vivida. La eutanasia frenará el progreso de la medicina. Los médicos se irán volviendo indiferentes ante determinados tipos de enfermedades. No habrá razones para indagar en los mecanismos patogénicos de la senilidad, de la degeneración cerebral, del cáncer en estado terminal, de las malformaciones bioquímicas o morfológicas, etc. Haciendo una reflexión, cuando hablamos de deshumanización de la medicina, en este caso de los médicos, que están al servicio de la sociedad y la comunidad, nadie habla, cuando propone que la Corte Constitucional apruebe esta ley o norma, como quieran llamarlo, nadie habla de por qué razón no podemos poner estas vidas indignas, según ellos, a métodos paliativos. ¿Dónde queda el médico? ¿Dónde queda la ciencia? ¿Por qué no podemos invertir más tiempo en personas que para un médico ya están en estado terminal? ¿Por qué tenemos que recurrir a la cultura de la muerte? ¿Qué pasará si se despenaliza la eutanasia? En Ecuador tenemos 72 normas que la regulan, entre ellas la Política Nacional 2022-2026, y particularmente se habla en la Ley Orgánica de la Salud acerca de que se debe investigar causas de magnitud e impacto sobre la salud de aquellas enfermedades crónicas, huérfanas, catastróficas, con pronóstico de vida limitado. Sin embargo, todo esto podría cambiar. La despenalización de la eutanasia comportará una decadencia ética progresiva e irá siendo aceptada poco a poco mediante las siguientes fases. 1. Se presentará la eutanasia como un tratamiento que solo puede aplicarse en ciertas situaciones clínicas extremos, sometidas a un control estricto de la ley. 2. Tras pocos años, la reiteración de casos irá privando la eutanasia de su carácter excepcional. La habituación se producirá de que es una intervención no carente de ventajas e incluso una terapéutica aceptable. La eutanasia le ganará falazmente la batalla a los cuidados paliativos por ser más indolora, rápida, estética y económica, convirtiéndose, para el enfermo, en un derecho exigible, a una muerte dulce, entre comillas. Para los allegados, a una salida más cómoda. Para algunos médicos, un recurso sencillo que ahorra tiempo y esfuerzos. Y para los gestores sanitarios, una intervención de óptimo cociente, costo, eficacia. 3. Para aquellos profesiones que acepten la eutanasia voluntaria, la eutanasia se convertirá, por razones de coherencia moral, en una obligación indeclinable. Esta fase comporta la eutanasia involuntaria, porque el médico razona que la vida de ciertos pacientes capaces de seguir es tan carente de calidad, tienen alto costo que no son dignas de ser vividos. Es muy fácil expropiar al paciente de su libertad de escoger y seguir viviendo. 4. Se generalizará este concepto a otros enfermos y la eutanasia sustituirá a la medicina. Nos quieren engañar, nos quieren hacer entender y creer que la eutanasia es un derecho, es una necesidad para todo el que vive indignamente en esta tierra. Quieren que se legalice en la corte, con ley en mano. ¿Para qué? Para ser normalizado. ¿Para qué? Para que nuestros doctores se vuelan deshumanizados. No tengan corazón y busquen siempre el camino fácil, cuando la caridad y la generosidad nos exige compromiso. Ese compromiso de nuestra ciencia, nuestros médicos, nuestra red de salud pública, siempre debe tener el amor por encima del que se encuentra pasando una enfermedad terminal. ¿Dónde quedan los cuidados creativos? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda esa declaración de los doctores antes de graduarse y recibir el título de médico? ¿Dónde queda? Yo me opongo completamente a la cultura de la muerte. Porque me atrevo a decir y pronostico un futuro muy malo. Nuestros hijos, si esto comienza así, nuestros hijos algún día exigirán que también viven una vida indigna. Y puedan usar cualquier pretexto para quitarse la vida de manera voluntaria y legal. Solución a la eutanasia La solución a los sufrimientos de esta enfermedad no debe pasar por admitir el matar o la ayuda al suicidio asistido de las personas enfermas. Matar nunca es una solución y aún menos el suicidio. El reto social y médico está en el desarrollo de una medicina paliativa eficaz que admita la condición doliente del ser humano y que procure el control del dolor y el alivio del sufrimiento. Muchos casos de petición de eutanasia se deben a una medicina sin corazón. La eutanasia se basa en la desesperación y refleja la actitud de ya no puedo hacer más nada por usted. Matar es una solución demasiado sensible. La respuesta ante la petición de la eutanasia no es la legalización, sino una mejor educación y atención sanitaria y social. La medicina paliativa procura responder a cualquier necesidad de los enfermos. Cuando se encuentre en una fase avanzada de enfermedad o en una situación terminal. Hay que ser respetuosos con la vida y también con la muerte. Al final de la vida se deben suspender los tratamientos que según los conocimientos científicos no va a mejorar el estado del paciente. Y únicamente se deben mantener los calmantes, la hidratación, la nutrición y los cuidados ordinarios necesarios. Hasta el final natural de la vida. Te invito a que te unas a un no, al no a la cultura de la muerte. A esta injusticia que nos quieren hacer creer que es la mejor opción. Que nos quieren hacer creer que crear una ley a favor de esta injusticia nos va a llevar por mejores caminos, por mejores resultados. Lo que esto va a conllevar a futuro es cuando tú tengas nietos, bisnietos y uno de ellos, Dios no quiera, tenga una enfermedad. Ningún médico tenga corazón para tratarlo con cuidados paliativos. Lo que van a hacer es descartarlo como si fuera una pieza rota, un repuesto roto que ya no tiene compón, ya que botaron la basura. Ponte a imaginar, imagínate un futuro así en el país. Imagínate médicos deshumanizados que no quieren hacer nada por tu familia. Te invito a que le digas sí a la vida y no a la eutanasia. Te invito a que te suscribas a mi canal. Actives la campanita para futuras notificaciones porque vamos a seguir defendiendo a la vida. Que Dios nos bendiga a todos los ecuatorianos y que no permita que la cultura de la muerte se apropie de nuestros corazones. Bendiciones. 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 Gracias.